En el vasto cosmos de la mitología griega, donde dioses y titanes reinan, una figura brilla con luz propia, Febe, la titánide del brillo. Febe, cuyo nombre significa brillante, fue una de las primeras generaciones de titanes, hijos de Urano y Gaia. Esta titánide no sólo era conocida por su resplandor, sino también por ser la abuela de dos de las deidades más veneradas de la mitología griega, Apolo y Artemisa. Febe era conocida como la diosa del intelecto. Representaba la profecía y el intelecto oracular y se la solía representar con una corona de oro en su cabeza. Fue desposada por Seo, quien era el dios del intelecto y presidía el eje del cielo. Sus hijas, herederas de sus talentos, personificaban a las dos ramas de la clarividencia, Leto ostentaba el poder profético de la luz y el cielo. Asteria tenía el poder profético de la noche y los muertos. Febe, en su esplendor, era la dueña del sitio del oráculo de Delfos, que había recibido de su hermana Temis, un lugar de gran importancia en la antigua Grecia. Sin embargo, en un acto de generosidad, decidió regalarlo a su nieto Apolo. Aunque su nombre, que significa brillante, fue dado a varias diosas lunares como Artemisa y más tarde a las diosas romanas Luna y Diana. Febe en sí misma no fue tratada activamente como una diosa lunar en su propio derecho en la antigua mitología. Así, a través de los ecos del tiempo, la historia de Febe, la titánide del brillo, continúa iluminando el rico tapiz de la mitología griega. Un recordatorio de que incluso en un panteón lleno de dioses y diosas, hay quienes brillan con luz propia. ¿Te gustó esta información y nos apoyas? No olvides suscribirte y darle me gusta.